Se han registrado 22 feminicidios en Sonora en lo que va del año. ¿Avalan esta cifra? ¿Es correcto? Pues no hay duda que hay una diferencia significativa en cuanto al dato que nos da la Fiscalía y lo que nosotros registramos día a día, Miriam. Creo que eso es notorio cuando el Observatorio Nacional del Feminicidio, en el caso de Sonora, registra de enero, simplemente de enero al 31 de mayo, 51 casos. Y en el caso nuestro, aquí en Cajeme, nosotras simplemente en Cajeme, para la misma fecha, registramos 10 feminicidios. Pues quiere decir que la mitad de lo que reporta la Fiscalía simplemente estarían perpetuándose aquí en Cajeme. Creo que no es la situación.